En el lugar para que nos cuente también detalles de cuál es la situación a esta hora, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy persona acá en Iquique. Es muy complicado. El programa, principalmente, en la zona de inundación, esto pues que ya se han registrado tres incendios, tanto el incendio con gente que estaba en el centro de su comisario, pero se incendió en este momento en la zona de seguridad. Incluso ellos no saben que sus casas fueron quemadas después de fuego. Y también el programa es complicado porque hay casas en el suelo. El otro informe ya oficial es que se juzgaron, presenta 29 incernas el penal de Iquique. Hay cinco personas fallecidas. Hay una cantidad indeterminada de daños de consideración en las viviendas, en edificios públicos y privados. La gente no vuelve a sus casas porque todavía no se levanta la alerta de tsunami. En la zona de seguridad, a muchos se aprecian en el cerro Fogatas, en los cerros también. La carretera colapsada por los vehículos que quería llegar hasta altos pisos. El estadio en Tierra de Campeones que se encuentra en la zona de seguridad está también habilitado ya para la gente que va a estar durante esta noche en el Tierra de Campeones porque han seguido temblando frecuentemente con muchas réplicas, réplicas muy fuertes también que se han sentido en cualquier momento allí en la zona de inundación. El programa es muy insolador, vehículos abandonados, incendios, el muelle de la caleta guardia marina requirme con lanchas pesqueras una sobre otra. También el agua llegó ya hasta el acceso de la municipalidad de Iquique. El monumento, la réplica de la corpeta esmeralda, dañada también por el oleaje con este tsunami que hasta el momento ha salido hasta ese sector. No se levanta la alerta de tsunami. Muy complicado el panorama acá en Iquique. La gente todavía se mantiene en la zona de seguridad. Vehículos de emergencia pasan de un lugar a otro. Helicópteros sobrevuelan la zona de los cielos de Iquique. Ese es el panorama que podemos contarle lo que está ocurriendo acá en la capital regional después de este fuerte y larguísimo terremoto. Claro, Jorge. ¿Tú tienes información sobre este incendio que estaría ocurriendo a esta hora en este edificio que queda frente justamente a la corpeta esmeralda en el edificio Ticnamar? Nosotros, mira, es complicado llegar allá. Nosotros vamos precisamente hasta ese lugar. Entonces, no tenemos ni antecedentes, lo que sí. Perfecto. Hemos estado confirmado de un incendio de un local de Xuxi. El fuego se propagó hasta la casa vecina. Hay un solo, también es bueno para indicar que hay un solo servicio centro que está funcionando en Iquique porque solamente para vehículos de emergencia. Solamente vehículos de emergencia, bomberos, carabineros, PDI solamente está funcionando para los vehículos de emergencia. Está totalmente cortada la energía eléctrica en la ciudad. El agua también está suspendido, el suministro de agua potable. Entonces, nosotros vamos en dirección hasta la zona de inundación donde se han producido estos hechos, estos incendios también. Claro, es importante recalcarlo. Yo lo puse también en Twitter, una fotografía con este edificio. Estarían quemándose los tres pisos superiores, por lo cual también es importante dar cuenta de aquello. Hay información desde la caleta guardiamarina Riquelme, Jorge, que también embarcaciones se habrían visto afectadas producto del fuerte oleaje de este tren de olas que arribaron a la ciudad de Iquique. Sería bueno también en algún momento poder contar con esas imágenes de información que están en desarrollo. Pero como decías tú, a esta hora es la calma, pero lo decía Mario Pardo, también se van a seguir sintiendo réplicas y nada hace descartar algún sismo mayor que haga que también se activen las emergencias, por lo cual es importante mantener la calma y ahí Jorge Solimano es lo que nos hacía. Muchas gracias por ese contacto, Jorge Solimano. Espérame un segundo con Jorge porque me interesa saber, Jorge, respecto del operativo de recaptura de las reas internas que se fugaron 329 de la cárcel de mujeres de la ciudad. ¿En qué está eso a esta hora? Jorge, ojalá, pero ojalá que no se corte, pero ojalá que no se corte la señal. Jorge, me escuchas. Estamos acá en el servicio centro donde están las instituciones públicas, carabineros con la PBI, no sé si vamos a poder conversar con alguien a cargo de alguna de las instituciones. A ver, ustedes saben que es complicado. Hola, buenas noches, estamos en directo con TVN. ¿Alguien que pueda conversar con nosotros al aire? ¿El que es el mantivo? ¿El que es el mantivo? Ah, ahí está. ¿Alguien? No, no. Ya, gracias. La PBI, vamos a saber si en las patrullas de carabineros alguien puede hablar, porque la... Hola, buenas noches, estamos en directo para TVN. ¿Algún oficial que pueda conversar al aire? ¿Se puede tener algún antecedente? No, no puede. Ya, pero algún, un solo dato. Bueno, ¿hay alguna, alguna indicación especial para ustedes respecto a la recaptura de la red, de la red jugada? De la red jugada. Bueno, igual que ha estado creativo con respecto a esto para tratar de recapturar a todas las, digamos, las redes que, digamos, y se alojaron la cárcel porque se alojaron, igual, tuvo un protocolo que ellos tuvieron, abriendo las cuartas redes para que... Ahí se escamaron. Claro. Pero después por mantener la actividad de la red que se contaba en el momento. Ya, pero no hay algo que tiene que garantizar salir a buscar la obra. En este momento no, solamente estamos abogados en la seguridad sexual, las personas de Ingenio para que no oculte el pánico y no hay vacilación mayor. Muchas gracias, me llamaba. En directo, en la versión de Carabineros, respecto a lo que tiene que consultar. ¿Se escuchó bien? Sí, se entendió muy bien, Jorge Salomiano. Gracias por ese contacto y estamos muy atentos a lo que ocurra en la ciudad de Iquique, Juan José. Seguimos recorriendo el norte del país. Vamos a calar.